Hola que tal como es? Estan muy buenas a todos, les saluda David Torres y en esta sesión vamos a seguir operando en el mercado de opciones binarias. En los anteriores videos ya les he mostrado como hemos llevado una cuenta de $95 hasta los $200 totalmente en vivo y también he mostrado como llevar la cuenta de $200 a $300 totalmente en vivo. En esta sesión vamos a tratar de llevar la cuenta que se quedó en $300 hasta aproximadamente los $400. Y si tú quieres aprender a realizar trading en opciones binarias y acceder al curso, te invito a que veas las membresías que tenemos dentro de la Academia Diamond Traders ya que tú puedes acceder con un descuento sumamente especial por el Black Friday. Así que una vez dicho eso, te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.